En este canal pocas veces tenemos la oportunidad de analizar una película ganadora del Oscar y hoy ha llegado el momento con Escuadrón Suicida. Por difícil que parezca, esta cinta que tiene muchos problemas ganó un Oscar a Mejor Maquillaje y Peinado y francamente se lo merece porque todos sus diseños son bastante memorables. Pero aparte de su maquillaje, ¿qué más sorpresas encierra esta película? Pues no muchas, pero las que tiene te las mostraremos en este video sobre sus referencias a los cómics y detalles interesantes. ¿Listos? ¡Comenzamos! La película comienza en los pantanos de Luisiana, que es donde se encuentra la prisión de Bell Reap, que también aparece en los cómics, y es donde encierran a muchos de los methumanos del universo DC y donde se ubica la base de operaciones del Escuadrón Suicida, llamado formalmente Task Force X. Aquí conocemos a Deadshot y a Harley Quinn, quien en los cómics practicó la gimnasia de niña y por eso aquí la vemos practicando acrobacia aérea. Después vemos a Amanda Waller asistiendo a una reunión en un restaurante. En la reunión vemos al admirante Olsen, interpretado por Ted Whithall, quien en la serie de Smallville interpretó a la versión de Rick Flagg de ese universo. Después Amanda presenta los archivos de los miembros del Escuadrón. El primero es Deadshot, y en el texto dice que antes de ser un asesino a sueldo, fue un vigilante en Ciudad Gótica. Este también fue su origen en los cómics, hasta que se enfrentó contra Batman, a quien según el archivo, es el único a quien no ha podido acertar un tiro. Y en el desglose de armas que maneja mencionan algunas un poco extrañas, como una pistola de patatas, que suelen ser juguetes como la que usa Harley en Iron Man 3, y también mencionan un mosquete, que es un arma muy antigua. Luego, en el flashback, Deadshot se prepara para un asesinato pagado por un tal Angelo. Este probablemente es Angelo Mirti, un miembro de la familia criminal de los Falcone, que operan en Ciudad Gótica y son enemigos de Batman. Y cuando ve la pantalla de su celular, hay referencias a dos ciudades de DC. Una es Midway City, donde se desarrolla la acción de esta cinta, la cual suele ser el lugar donde los héroes Hawkman y Hawkgirl habitan, y debajo se menciona a Metrópolis. Después nos muestran el archivo de Harley, y nos mencionan que fue cómplice en el asesinato de Robin, pero esto representa un problema o una confusión que tuvieron con las distintas versiones del guión, ya que en las escenas del flashback del asilo Arkham, vemos que cuando el guasón conoce a Harley como su psicóloga, él ya tiene las prótesis dentales que según declaraciones del director, las usa porque Batman le rompió los dientes cuando mató a Robin, y en la escena de su escape, se alcanza a ver su tatuaje en el brazo, que muestra un pájaro atravesado por una flecha, como referencia a la muerte de Robin. Luego, Harley tiene una visión provocada por los choques eléctricos, donde baila con el guasón usando su traje de Harley Quinn de la serie animada, y esta imagen imita el arte del dibujante Alex Ross, que muestra al guasón con smoking y a Harley Quinn en su disfraz. Más adelante la vemos bailando en un bar, y la chica con la que baila lleva una máscara dorada de Batman. Luego Harley y Joker son perseguidos por Batman, hasta que su auto cae al agua, y cuando Batman va a rescatar a Harley, la toma del cabello para alzar su cabeza. Harley lo ataca, pero noten que aunque falló en atinarla a Batman, logró cortar su cabello liberándose de su agarre, lo cual le habría servido si estuvieran fuera del agua o supiera nadar. Después tenemos al Capitán Boomerang, quien apareció por primera vez en el cómic The Flash, y por eso es él quien lo atrapa. Luego tenemos al Diablo y después a Croc, a quien le dan de comer un puerco, y dicen que este fue el mismo puerco que Jared Leto envió a uno de sus compañeros de reparto, cuando le dio por hacer bromas de mal gusto para entrar en el personaje del guasón. Finalmente vemos a la Encantadora y a Rick Flagg, de quien mencionan que forma parte de Argus. Esta es la organización en los cómics de DC, equivalente al SHIELD de Marvel, que se encarga de vigilar y controlar a los metohumanos. Más adelante, Rick y Amanda discuten sobre el escuadrón, y ella justifica su plan diciendo que en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno pidió ayuda a la mafia para que protegiera los muelles. Esto es un hecho real, ya que durante la Segunda Guerra Mundial, la Marina de Estados Unidos le pidió a la mafia controlada por Lucky Luciano que les ayudara con información acerca del Frente Italiano, y que evitara las huelgas en los muelles a cambio de reducir la sentencia de Luciano, muy similar al trato que hace Waller con el escuadrón. Vamos con el guasón, quien se puso a ordenar todos sus cuchillos, y aquí conocemos a su secuaz, Johnny Frost, un personaje que aparece en el cómic The Joker de Brian Azzarello, como el narrador de esa historia. Aquí también vemos ropa de bebé, y un par de ellas son las mismas ropas que usan los bebés en la fantasía de Harley al final de la cinta. De acuerdo con el director, esto no tiene un gran significado, es solo que Harley siempre quiso tener un bebé con el Joker, y compraba la ropa para convencerlo. Más adelante, el encantador escapa del control de Jun, y libera a su hermano, el Incubo, y esta trama de la cinta se basa ligeramente en la historia de Nightshade Odyssey, donde también aparece el personaje del Incubo, quien se revela fue quien le dio los poderes de su hermana, el Sucubo, a Jun Moon, la encantadora. Y mientras el Incubo arrasa con la ciudad de Midway, el guasón, ataca los laboratorios Van Cris, que son parte de la corporación Wayne, y entre sus secuaces, hay uno que usa una máscara de Batman, pero con el diseño más estilizado, de su primera aparición en los cómics. Entonces Rick reúne al escuadrón, incluyendo al Capitán Boomerang, quien llega en una bolsa de correo de Australia, ya que ese es su país de origen, y también lo vemos tomar un unicornio de peluche llamado Pinky. Esto según el director, fue un detalle que añadieron durante la filmación, para darle más personalidad al Capitán Boomerang, pero podría haberlo asociado por el origen de su nombre en los cómics, ya que este viene de que trabajó como promotor de una compañía de juguetes, algo así como el hombre Dove de los Simpsons. De ahí adquirió su apodo de Capitán Boomerang, y tal vez también su gusto por los unicornios de juguete. Luego vemos que Harley muestra su traje de Arlequín original, y un mazo como el que usaba en la caricatura que dice, ¿Quieres jugar? ¿Me estás matando o yo te estoy matando a ti? Pero en vez del mazo, Harley escoge un Bat, como el que usa en los juegos de Arkham, y precisamente el Bat tiene otro easter egg del videojuego, ya que lo que tiene escrito, es la canción de Kuna que canta Harley al final de Arkham City. Entonces, el equipo va hasta Midway City, donde el Capitán Boomerang convence a Slipknot de que las bombas son falsas, y al intentar escapar, le detonan la cabeza a Slipknot. Esto es similar a los cómics, donde Capitán Boomerang también manipula a Slipknot, solo que en vez de perder la cabeza, tan solo le vuelan el brazo. El escuadrón se enfrenta con los monstruos creados por la encantadora, y después, al explorar la ciudad, Harley rompe una vitrina donde se alcanza a leer la frase en latín de Si vis, pasen para vellum, que quiere decir, Si quieres la paz, prepárate para la guerra, que es la filosofía de Amanda Waller. Y en la vitrina que ve Deadshot, se ve una carita feliz, como referencia a la cinta de Watchmen de Zack Snyder, productor de esta película. Después, el escuadrón llega hasta el edificio John Ostrander, que es referencia al escritor de DC Comics, que revitalizó al escuadrón suicida en los ochentas, creando las historias de las cuales toma inspiración esta película. Entonces, Harley tiene otro flashback, donde vemos el momento en que se convierte en Harley Quinn, al caer en los químicos de la fábrica Ace. Esto es similar a uno de los orígenes del Guasón en los cómics, también noten que al caer en los químicos, sus ropas se disuelven, dejando tonos azules de la camisa de Harley, y morados de la camisa del Guasón, mezclándose en el líquido, como un símbolo de la unión entre estos dos dementes, que Harley usa en su propio cabello. El escuadrón rescata a Waller, y van a la azotea donde son emboscados por el Guasón, quien desactive el collar de Harley, y cuando Rick intenta detonarlo, se alcanza a ver en su pantalla, que la foto de Slipknot ya no tiene cabeza. Seguimos, y luego de que derriban al helicóptero de Waller, el escuadrón abandona la misión, y se va a tomar un trago. Y aquí, Rick destruye el control de las bombas, pero aunque la de Harley ya había sido desactivada, ella sigue revisándola, y al final de la cinta, Waller logra amenazarla con volarle la cabeza, aunque se supone que eso ya no era posible. Al parecer, esto también se debe a algún cambio de último minuto, en el guión, o algún escena eliminada, donde explicaban, que su bomba se había reiniciado, luego de que el helicóptero del Guasón, se destruyó con la computadora. Entonces deciden retomar la misión, y enfrentarse con la bailadora, digo, la encantadora, y el diablo saca todo su poder, convirtiéndose en un ser de fuego. Este sería el demonio Chutuel, que en los cómics, es el demonio que le da la maldición, y poderes del diablo, aunque aquí, en vez de un demonio, parece más bien, como algún dios azteca, o algo parecido. Y para lograr vencer a la encantadora, todo el escuadrón debe unirse, dejando el último tiro a Deadshot, quien tiene otra visión de su hija, pero Deadshot dispara en un acto de amor, como lo muestran las palabras, en la pistola de Harley, de Love, ya que lo hace para convertirse, en alguien más heroico, que merezca el amor de su hija, aunque con esto, pierda la oportunidad, de verla de nuevo. Y esto completa el arco del personaje, que antes, dijo que no sentía amor. No dormiría como un gatito, después de matar a tantas personas, si sintiera cosas como el amor. Pero aunque no ha sentido un amor romántico de pareja, se da cuenta, de que si siente el amor paternal, de un padre hacia su hija. El escuadrón salve el día, pero Waller lo reenvía a prisión, donde Croc ya tiene cable, y ve el video de Duam, del rapero Tech Nine. Mientras que Harley, ya tiene su máquina expreso, y lee la novela romántica, The Between the Sheets, que pertenece al editorial canadiense, Arlequin. Entonces llega el Joker, a rescatarla, con un traje que por alguna razón, se dio el tiempo de imprimirle, su propio nombre, sin importarle, que eso lo delataría, y nadie creería, que era un verdadero oficial de seguridad. Pero todavía queda una escena post créditos, donde Bruce Wayne, se reúne con Amanda Waller, y le muestra sus archivos de Metumanos, que contienen la identidad, de Flash y Aquaman. Resolviendo la duda, de cómo fue que Bruce, los localizó, en la cinta de la Liga de la Justicia. Y esto es todo, sobre el Escuadrón Suicida. Una película, que no es muy buena, pero tiene algunas cosas buenas, como los personajes, de Amanda Waller, Rick Flagg, Captain Boomerang, y Harley Quinn. Y por eso, James Gunn, los volvió a utilizar, en su próxima película, del Escuadrón Suicida. La cual, no ha aclarado, si es una secuela, o un reboot. Pero, creo que la respuesta, ya se ha hecho obvia. DC, está creando un multiverso, que empezó cuando mostró juntos, al Flash de la tele, con el de las películas, durante los capítulos, de Crisis, en las Tierras Infinitas. Así que al parecer, esta película, de Escuadrón Suicida, si existió, y es parte del canon, de DC. Solo que ocurre, en una tierra distinta, a la de la película, de James Gunn. Al igual, que la próxima película, de Batman, que ocurre en una tierra diferente, a la de la Liga de la Justicia, y hasta, a la cinta de Joker. Pero ustedes, díganme en los comentarios, si les gusta la idea de DC, de tener distintas versiones, de sus héroes y villanos, o si creen que esto puede ser confuso. Y no olviden suscribirse al canal, porque próximamente, haremos el análisis, de Mujer Maravilla, antes del estreno, de su secuela, Mujer Maravilla 84. Gracias por ver el video, y hasta la próxima.